¡Fuerte! ¡Hola! Yo soy Alondra y esto es el canal de Eduardo Garth. Este día desde Monterrey presentamos las cosas raras que hace la gente. Por ejemplo, nuestra amiga Deyanira hace esto. ¡Hola Deyanira! ¡Hola amiga! ¿Qué puedo hacer? ¡Wow! ¡Ustedes pueden! ¡Pueden haber su todo! ¡Nadie puede hacer eso! ¡Ahora baila improvisadamente! ¡Uuuuh! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Bye! ¡Dime, dime! ¡Adiós! ¡Bye!